Los casos purga y metástasis han confirmado con hechos lo que ya era un secreto a voces, la corrupción dentro de la función judicial. ¿Qué puede hacerse desde el ejercicio del derecho para contribuir a la limpieza judicial? El tema fue tratado hoy en contacto directo por Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Están los chats que la Fiscalía ha hecho públicos, están las investigaciones que involucran hasta los jueces y los expresidentes de la Corte. Está incluso hasta el tarifario con los valores de cada diligencia o sentencia a favor. Por eso, al tener a un abogado enfrente, la pregunta es de cajón. En Ecuador la justicia es independiente. Y la respuesta también es obvia. Yo considero que no. Y aunque ahora haya pruebas, haya evidencias, recalca que el problema no es reciente, que el tema de la interferencia en la justicia viene de tiempo atrás. Desde épocas anteriores, donde lamentablemente hemos mirado que siempre junto a la justicia está la política, están los intereses particulares. Y con esa conciencia, lo lógico es cuestionarse el por qué nadie ha hecho nada hasta ahora. Si los abogados han sufrido esta realidad durante tanto tiempo, ¿por qué la función judicial no está inundada de denuncias en ese sentido? La manera es que estos temas de corrupción, a pesar de que uno se ha conocido, pero no han sido tan evidentes para ponerlos ya con una denuncia dentro de la fiscalía. No olvidemos que si se presenta una denuncia que no tenga un sustento, obviamente esto trae consecuencias negativas. Y se queja también de que como colegio de abogados ya no tiene competencia legal para sancionar a uno de sus miembros, aún cuando la corrupción esté comprobada. Lo único que podemos hacer es levantar la voz ante estos atropellos, ante estos actos de corrupción. Con la corrupción al descubierto, es evidente que hacen falta correctivos. Valga hacerle una aclaración, y es que la gran mayoría de jueces fiscales y abogados en libre ejercicio no estamos apegados a temas de corrupción. Y que es justamente por eso que sugieren acciones concretas. Apertura a las investigaciones de funcionarios judiciales, por ejemplo. Que la Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero revisen los patrimonios y detecten los enriquecimientos injustificados. Y algo más, incluir materias como la ética en las aulas en las que se están formando los futuros abogados de este país.